¿Por qué crees que la mujer siempre cierra el ojo cuando el hombre la besa? Para no verte la cara en un huevón que tiene... Ahora las mujeres facturan. Así que mujer, si tu hombre te deja, te espera, cayó más. ¿Qué están pasando con la vecindad del chavo? ¡Eso! 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 Y ahí está, mira, el resultado. Las personitas se van, pero ahí le dejan a caballito. Muchas gracias. Entonces, vamos a esperar que se vaya la tempestad y vuelva la calma. Gracias. Agradecemos porque acá estamos todos los días. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Hoy día hemos empezado a las 2 y media porque sábado y domingo tenemos el permiso hasta las 12 de la noche. Es más, nos han dicho ya, si quieren, amanezcanse ahí con la gente que quiere amanecerse con ustedes. Así que los que están pensando en amanecerse con nosotros, ya acá dormiremos. Miren el amiguito, se va, me deja 5 soles. Y yo todavía no actúo, no trabajo. Ese señor está loco. Está loco porque viene y me deja 5 soles. A mí el que están cobrando es el animal, el animal, digo, el caballo. Ahí está el caballito, mira, caballito, fiu, fiu. A pesar de su malestar, pero ahí está, sube. Él está mal de la pierna. Y así como él está mal de la pierna, acá cuántas personas de repente estarán delicados de salud. Miren, ahí está, ¿te das cuenta? Sí, esto es la vaina contagioso. Ahí está, miren. El contagio. ¿Qué está pasando con la vecindad del chavo? Sí, miren, váyanse a la esquina de la farmacia, cada uno cómprense una pastilla de sabini, se la toman y van a venir bien desahuevados. Muy bien, pase adelante, chavo del ocho. Así es, señores. Son muchachitos así que se recursean. Para tanta gente, para tantos muchachos que a veces dicen no hay trabajo. Miren, ellos se la ingenian, se disfrazan de chavuelocho, de quico, de ñoño, suben a los carros, suben a los micros, hacen alguna pequeña parola y se recursean. Para tantos jóvenes que dicen no hay trabajo. Pobre nacido, pobre voy a morir, mi padre zapatero, yo seré el martillo. Gente que andan por las calles solamente pensando de que el mar se mueve a control remoto o que el río corre porque alguien lo sigue. ¿Sí? Miren, la parejita ahí apagaron, ¿se va? A ver, ahí le van a pagar al colega. Muchas gracias. Ese señor que se va, por ejemplo, mira, a todos los cómicos le ha pagado. Cada cómico que pasaba le daba dos lucas, cinco lucas, diez soles. ¿Qué le voy a decir? Se va al baño, la ha dejado a su señora, ahí está su amada. Muchas gracias, señora. ¿Qué le puedo decir? Ni gastarme una broma. Es más, estamos aburridos de recibirle su dinero ya. Más bien voy a tratar de hacer memoria cuántas fechas ha venido, voy a ver en las cámaras, en el drone, para devolverle toda su plata a fin de año. Bueno, muchas gracias. Así como también hay gamitas que solitas vienen sin necesidad de la enamorada y pagan. Otros vienen bien a la novia, bien a la enamorada, misio. Vamos a la mujer que se mete con cualquier tipo de hombre. Señorita, averigua primeramente en qué trabaja tu galán. Si es vago, vago, de vago, de vago, 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 vago. Dile a tu novio, si es vago, que se cuele atrás del tren, para que la gente vea que hay otro vagón. ¿Qué, caballo? Pero vamos al otro que viene con enamorada, misio. Señorita, cuando tu enamorado vaya a tu casa, te toque tu puerta, te diga, Fiorela, Fabiola, vamos a pasear. Y arranque, pregúntale, mi amor. ¿Tienes dinero? No, ya, lárgate solo. Ahí está pasando el tren, maestro Vagos. Mirá, que se cuele ahí atrás. Gracias, Romita. Ya se van. Gracias, mi hermano lindo. Bendiciones. Gracias, señor. Gracias. El tren, miren, para que vean, ya sabe que va a pasar por los cómicos, por eso prende su guillazal. Voy a... ...lo a los cómicos, dice. Se llama tren. Tren, tren. Tren, tren. ¡Ah! 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 ¡Tren! Tren, hijo, tren. Es tren. Es tren. Ese que está... Causa. Tú que estás ahí, mete un cachetadón, ese que está volteado, mirando al otro lado, por favor. Y la gente corre para ver ese pedazo de fierro viejo. Oye, nosotros los provincialos, digo, nosotros los provincialos, cuando llegamos por primera vez a la capital y escuchamos eso, corremos, ¿sí o no? Peor que todavía cuando se nos escapa nuestro mote, nuestro dejo. Oye, señor Fereno, señor Fereno, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Del otro, ¿es? De gusana de fierro, ¿es? Ahí está, a ver, ya pasó. Ya. Ese ha salido en Navidad de Huancayo. Recién está llegando para el Callao. Así son estos trenes. La gente corre para ver ese pedazo de fierro viejo. Yo correría si pasara ese tren de Japón que corre a 600 kilómetros por hora. Magnetizado. Subes a ese tren y bien te vas a sentar. Ya llegaste a tu destino. Tiene el inspector, señor, su paradero. ¿Cuál paradero? Me voy a sentar. Ya llegó a su paradero. Cierro de 100, me voy a sentar. Baja. Son trenes de avanzada tecnología. Acá la tecnología avanza cada 30 años. Mira lo que han creado en Estados Unidos, en Europa. Han creado una nochile cuenta de débitos. Ya no vamos a andar con tarjetas ni tanta... Ya no, ya. Te van a abrir el dedo y te van a meter una nochile. Con ese dedo, a donde vayas pagas tu pasaje, tus cuentas, tus deudas. Con el dedo no... Ya está. Eso llegará acá al Perú, por lo menos en el año 2050. Y cuando llegue eso acá, y cuando veas tipos que andan sin dedo, es porque ya les robaron. Ya los rateros van a andar con alicate. Dedo uno. Veo bastantes parejitas. Buenas noches. Bendiciones a todas las parejas. Por allá había un tipo guapo, simpático, misio, con germa. Pobres chicas. Esas chicas solamente salen a aspirar nada más el aroma de todos los productos que venden acá. y no comentar. El otro día yo estaba cobrando. Yo estaba cobrando. Y un tipo de mi barrio me dijo, pete, te me vas a cobrar, soy el barrio. Le dije, causa disculpa. Pero no confundas la amistad con el trabajo. Así es así, toma. Llegué a mi barrio a las dos de la mañana, salen tres tipos y me ponen fierro. ¡Pla, la plata! Y ahí estaba el pata que había estado ahí. De mi barrio. Me dije, causa piensa, soy del barrio. No confundas la amistad con el trabajo. Es complicado. Ahora los rateros ya no perdonan nada, hermano. Antes el ratero siquiera te hacía correr. Te volvías, carajo, corredor, maratonista. Te miraban, te marcaban, carajo, el grilo, como se dice el bolsillo. Eran dos, eran tres. Una peinada, el grilo derecho. Una peinada al otro lado, el grilo izquierdo. Una peinada atrás, carajo, billetera atrás. Pechera. Y el choro venía y te maquineaban. Esos eran los maquineros, güey. Te metías la mano hasta el fondo. Ahí te ibas a estar. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ese no es tu pantalón. ¿Qué haces? La prueba. Me metían y con todo y bolsillo te arrastraban y tú lo correteabas al ratero. Hacías ejercicio todavía. Te encontrabas con un policía. Señor, me acaba de robar. Ya, vamos, porque no corras solo. Vamos, corramos juntos. Y ahí los dos detrás del ratero. Eso era, pues, hermano. Y ahí se veía la velocidad y el choro se lo llevaba. Pobre que lo palean. Otros sí eran dos. Carajo, amanecían abollados porque entre ellos también se roban. Ratero que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Ahora mira todo, carajo, todo avanzado en nuestro país. ¿Te has dado cuenta cómo roban ahora? Con pistola, con fierro. El otro día me salió un amigo venezolano a las 7 de la noche por mi barrio. Sacó la pistola y me dijo, ¡Muchame, vale! ¡Mamá, huevo al rincón! ¡Mamá, huevo al rincón! Si no había nadie al rincón, ¿a quién le voy a llamar? Me traumó esa palabra, pues. ¡Mamá, huevo al rincón! Pero yo no sabía que es como que el peruano te diga, ¡Rincón es que te hace más! No, algo así, ¿no? Disculpen, ¿no? Ven que venezolano es así. Lo único que me gustó, su estilo de robar. Saca la billetera, concha le vale a la orden. Saca el celular, concha le vale a la orden. Saca el reloj, concha le vale a la orden. Son bien ordenados, padre. En cambio, el choro, ¿no? Pues el ratero peruano, paco, chepa, paca, pupu, y te saca todo de arranque. Pero me respeto. Para todos los rateros, en todos los países, te vas a Argentina también, hay gente que, choros peruanos, te vas a Chile también, hay choros peruanos, que vienen acá, choros colombianos, hay de todo. No tenemos por qué estar marginando a nadie. La única diferencia es que nuestros rateros peruanos ya no roban de noche, ahora roban de día. Porque si ellos salen de noche, los venezolanos les roban a ellos. Por eso que nuestros rateritos peruanos han pronunciado su queja al sindicato de choros unidos en Perú, que llenen de luces todas las avenidas. Si hay algún venezolano acá, lo que me da gusto es que el venezolano conoce más nuestra capital que nosotros los peruanos, ¿no? Nosotros siendo peruanos nos perdemos en la capital. Los venezolanos no. El otro día me perdí por constructores, quería llegar a la cuadra 14, preguntándoles de la cuadra 11, señor, la cuadra 14 de constructores. Me acerco a un policía, señor policía, la cuadra 14 de constructores. Policía me miró, me dijo, petete, yo también estoy buscando mi comisaría. pero mira, ¿sabes qué? Anda desde esa esquinita, ahí hay un paquita que está vendiendo empanadas. Me acerco, le digo, compadito, la cuadra 14 de constructores que da con flora de listán para ir a la morrina. Y te me miró y era venezolano, con chalevales, ¿cómo no vas a conocer tu lima, cómo no vas a conocer? Avanza dos cuadros, ahí está la cuadra 14, con chalevales, y te va por flora de listán con chalevales y sigue tu camino, chacumar. Ay, mira lo que me hizo. Me quedé sorprendido, pero bien, hay venezolanos que vienen a trabajar, con otros que vienen y la cagaban, pero así es la vida. Ándate a gamarra, hay serenazgos venezolanos, ¿o no? ¡Ay, hay serenazgos venezolanos! Lo que yo no entiendo es cómo los serenazgos venezolanos lo votan a su mismo con patilotes que están vendiendo en las veredas que son venezolanos también. Con chalevales, recoge tu producto, te va con chalevales, con chalevales, somos de Maracaibo, con chalevales, somos paisanos, con chalevales, con chalevales, yo estoy trabajando con chalevales, soy serenazgo, comprende mi trabajo, con chalevales, recoge tus cosas y no me van a multar a mí, con chalevales, con chalevales, yo soy negociante, soy venezolano, te va con chalevales, vas a recoger tu p***o, te va, oye, lo que me da gusto es cómo se apoyan entre ellos. Señoras y señores, por ratito, esa voy a morir, los que están con su esposa, con chalevales, con chalevales, pues no, con chalevales, yo respeto mucho a mis hermanos sudamericanos, yo no tengo nada en contra de nadie, si vienen a trabajar. Y mira, justo acá se le baja la llanta. Escuchen, escuchen, Italia, ese es el maldito tren. Es el maldito tren. Se baja la llanta acá, 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 acá. Esa es la única tecnología que tenemos en el tren, porque hasta el tren que va hasta Villa El Salvador es una porquería tren. ¿Tú no te has dado cuenta de los demás trenes de la gente que ha viajado, carajo, a otros países? Andate a Chile, mira los trenes. Tienen pasamano hasta por nueva, acá no, subes al tren y lo primero que tienes que aprender y lo primero que tienes que aprender es el baile del tubo. Porque ni bien entras, tubo, carajo. El otro entra, tubo, y cuando se llena, ves un c***o que está así. ¿Tú no te has dado cuenta de los trenes? Carajo, con los trenes. Pero mira ese tren, pasar el tren de Londres por acá. Y musicalmente, pasa con su música, la gente se acerca a ver, y ya no hay, el tren ya está al fondo. Con un letrero atrás, los c***o a todos. Así que son trenes veloces, veloces. ¿Aquí hay? Ni los camiones de basura, bueno, ni los camiones de basura en nuestro país están cambiando. Han cambiado. Así que los jóvenes de ahora, cuando su mamá, su papá le diga, hijito, levántate, te ayuda a botar la basura, levántate temprano. Porque hay hijos que no hacen ni caso ni para botar la basura, chis, viejo para botar la basura. El camión pasa de frente, uno no siente. ¿Cómo lo vas a sentir? Si ahora los camiones pasan a las cinco de la mañana y pasan carajo poniéndote música chicha con su megáfono, ¿o no? Cinco de la mañana pasa el camión, ya llegó el basurero, ay, ay, ay. Saquen su basura, ay, ay, ay. Llegó el basurero, ay, ay, ay. Saquen su basura, ay, ay, ay. Y ahí salen algunas mujeres arrastrando a su marido borracho. Lleven esta morada, ay, ay. Bueno, al menos en algo estamos progresando. Ahora los jóvenes también, lo que me da gusto de la juventud actual, vamos a hablar de los jóvenes actuales que se han modernizado. Ahora todos, carajo, andan elegantes, ya no como antes, carajo, que uno se venía hasta para comprarse una zapatía. Ahora uno encuentra hasta zapatillas de 30 lucas, bonito, en una esquina. Encuentra zapatillas de 20 lucas, te vas acá, te vas acá a la esquina de Abancay, que con grau, a las 4 y 30 de la mañana, zapatillas de marco en fila, a 10 soles, 15 soles, buenas casacas, buenos pantalones, y la gente se viste elegante, antes no había eso. Uno quería vestirse elegante, no alcanzara, porque ahora hasta andar con pantalón roto es andar elegante. Esto es moda, moda. En mi tiempo daba vergüenza salir con pantalón roto. El otro día mi hijo, mi jefe, me compró dos pantalones así, hueco, hueco, hueco. Me dijo, papá, vas a ir a visitar a la abuela, sí, voy a visitar a mi madre. Me fui a chimbote. Porqué la puerta, mi madre abrió la puerta, me vio, carajo, mi pantalón, hueco, hueco, mi casaquita, hueco, hueco, y mi madre me vio. Ay, mijito, cómo estará viviendo en la capital. Roto, roto. Yo pensé que mi madre estaba llorando de emoción porque no me veía hace meses. Le dije, mamita, guarda tus lágrimas, voy a meterme un baño porque son seis horas de ruta. Dejé mi mochila, mi madre abrió mi mochilita, vio mis camisas, mis pantalones, hueco, hueco, se fue a la tienda compró su aguja, su hilo, me lavó todo bien, chicle me quedaba. Pero es una madre, es una madre. Pero gracias a Dios yo aprendí a ganarme la vida y muchos jóvenes que hoy en día se la saben ganar, los felicito. Y si no te la sabes ganar, andate al cuartel, no te pensás de mujer si no estás estudiando, vete al cuartel, hazte hombre. No, te quiero una germita, ¿para qué quieres germa si no trabajas, no estudias si eres vago? Eres vago, no estudias y no trabajas, vete al cuartel. La mejor manera, hazte hombre allá, soluciona tu problema con Manuela de vez en cuando. Sí, porque la mujer te crea preocupación. Sacar una dama a la calle genera gasto. Y peor, cuando estás temblado, cuando uno se enamora se vuelve imbécil, hasta se ponen a robar con tarde salir con la germa, carajo. ¿O no? ¿Sí o no? Es que la mujer no vuelve idiota, tarado, es el f***o, baboso. No me crees, miren a los que están enamorados ahorita, mirenlo, mírenlo. ¿Por qué crees que la mujer siempre cierra el ojo cuando el hombre la besa? ¿Para no verte la cara en un f***o que tiene cuando vas a hacer esto? No me crees, besa tu germa, bésale a tu germa y clégale la mirada. Y vas a ver cómo ella va cerrando el ojo. ¡Ay, qué feo se mete! ¿Por qué? Y ojo, usted también, señorita, estudie, estudie, nada que, hay chicas que son así, ¿para qué voy a estudiar? Tengo cuerpo, carita bonita, ¿para qué? El hombre que me quiera que me dé todo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Y tú también, muchacho, no digas el día que me enamore y que sea una gringa. No, que te toque lo que te toque y siéntete feliz porque tanto esperar a la gringa. Yo conocí un pata que su sueño era casarse con una gringa, su sueño era enamorarse de una gringa. Se le presentó una pituquita más o menos, la dejó y dijo, no, yo mi primera experiencia quiero pasarle con una gringa y la dejó. Se le enamoró una paisanita, bonita, linda y volvió a decir, no, yo quiero una gringa y siempre se iba a ver a una gringa que vivió en una esquina para ver si le paraba bola. Un día se fue a esa cuadra a las 8 de la noche a ver si salía la gringa. Vinieron tres tipos y abusaron de él. Al final, se olvidó del sueño de la gringa y se vistió de mujer. Entonces, ya no le gustaba la gringa. gracias por sus aplausos. Oye, y te voy a decir que te toque eso, ya lo dejo al criterio, que te toque lo que te toque y usted mujer tampoco se quiera darle, ay, no, soy bonita, soy guapa, la belleza también cansa, la belleza también se acaba. Si no, pregúntale a Shakira, pregúntale a J-Lo. J-Lo siendo la una de las mujeres mamacitas del mundo, tres maridos, tres hombres, maratón y fue el último, una cadávera miércoles con J-Lo, pero mira, como quedó separado. ¿Acaso ella dice el hombre que venga que me mantenga? Sola. Usted también mujer, si un hombre te deja, progresa. No te pongas a llorar como estúpida por un hombre que te dejó progresa. Como dicen las mujeres, ahora no lloran por hombres, ahora las mujeres facturan. Así que mujer, si tu hombre te deja, te espera, Cayoma. No se instanta. Mentira, todo es broma por si acaso. Hay mujeres que después ay, me estás mandando a apoyar, disculpe. Eso va para aquellas damas que a veces dicen ay, no que me tiene que dar mis gustos, no. Mírale a Shakira. Shakira siendo una mujer linda, bonita, millonaria, aparte que te hacía un movimiento de cadera porque para moverlo a piqué, piqué así, así, y unos zapatazos así, ahí. Ok, hay chicas que dicen ay, yo según el zapato que tiene el hombre, yo sé que también ya tienen el tío, enfermas. O sea que esto lo metes al zapato. Piqué una vez salió una revista que se le notaba, ¿sí o no? Ahora yo digo, si Carapa la naturaleza le diera al hombre el tamaño del p*** según su inteligencia, yo ahorita los agarraría latigazos a cada uno. Pero mira, ni piqué, siendo un hombrón papacito, robusto, con buen material, mírale, vino otra, ni Shakira con sus movimientos de cadera, ta, 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 porque esa Shakira debió haberlo movido bien. Era chimpi. ¿Sí o no? Ahí está el otro, ese chimpi. Era chimpi. Ya, mi hermano, después hablamos de ti, ya, pero, ahí. Y vine esa Shakira tres movimientos, ta, 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 y a Piqué plaf, 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 loco. Pero vino Clara y lo pagó Shakira y Piqué se fue. ¿Pero qué dijo Shakira? Ay, papito, ay, me dejas a mí, está bien, pero mis cosas no se quedan contigo, menos mi casa. ¿Qué hizo Shakira? ¿Qué hizo? Se llevó la casa, p***o. Esa casa prefabricada, el traigo, que fabrican allá, ¿qué ha hecho ella? Ahí no le ha puesto seis llantas, tres y cada dos. un trailer y se ha llevado. Dice que Piqué cuando vino a su casa, con su carro, buscaba su casa. Hasta que el hueón ahí avanzaba con su carro, iba avanzando, p***o, después de compras, me he volviado de estado, ¿qué p***o pasa acá? Ha retrocedido y no ha encontrado. Hasta que por ahí vio el número que dejan siempre el terreno. Y un sobre, una carta, donde Shakira le dijo, me llevo la casa y te dejo el terreno. ¿Ahora qué pudo hacer con el terreno ahí? Shakira pudo haberse llevado la casa en helicóptero. Pero dice, las mujeres no pelean por hombres. Su último tema. Voy a hablar de los cachudos acá, por si acaso. Voy a hablar de los cachudos, yo acá no conozco a nadie. Ya, porque para ayer dije, señores, voy a hablar de los cachudos y me quedaron mirando tres tipos. Entre ellos hablaban, madre, pero este hueón nos conoce, p***o. Yo acá no conozco a nadie. Con el respeto, con el respeto de todos, porque es bien p***o, carajo, que uno, que tú seas militar, que tú seas soldado, seas comandante general, disculpen, que me tome la facultad de nombrar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa si sales al trabajo, te olvidaste la llave, quince minutos de tu paradero, regresas a tu casa, abres la puerta para entrar a buscar la llave de tu oficina y cuando vas a entrar a tu cuarto, escuchas, ¿qué hacemos? ¿o qué haría yo? ¿yo? ¿yo? ¿qué hago? ¿qué hago? y yo, si ya dentro de mi cuarto escucho, ah, ah, que p***o, yo, yo soy cómico, yo no la hago gritar, yo la hago regir, no soy yo el que está dentro, yo antes de actuar con ella, yo le cuento un chiste para que se vaya riendo y se vaya divistiendo, pero, ¿qué pasaría si yo llego a mi casa, voy a entrar al cuarto y escucho, ah, y yo, como cómico, como cómico, esperaría que termine, ya cuando termina, entro, entro y les ofrezco tu rumbo, ah, me está cansadito, al menos que sabore en algo, ¿no? ¿no? Pero ponte 100 militares, si es alguien de la fuerza armada, ¿qué hacen? Algunos se van a la violencia, escuchan, ah, ¿qué hacen? Tienen a revolver en la mano, a la mano, así te quería encontrar, todos los dos, pero ¿para qué? ¿para qué matar? ¿para qué matarlos? Hay que ser bien confundo para matarlos a los dos, y a ninguno, pero matar a los dos, ¿para qué? Para que tú, como tonto, te vayas preso, años, mientras que los dos, arriba, se sigan peleando, no, carajo, más bien, mira, sería bonito esto, ¿no? Que cuando uno llega a su casa, va a entrar al cuarto y escucha, ah, 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 uno se ponga a mirar por el huequito de la llave, uno diría, no, ah, al menos para aprender algo, que se me aprovecho, perro, mira, porque si tú pateas y entras, lo puedes volver impotente al hombre, no ve que tú entras, plum, y él de lo más rico que está, tú pateas, plum, él que va a que huicucha, esto lo saca, y lo bañó al perro, en cambio, tú lo dejas terminar, es bien para los dos, tú mira por el huequito de la llave, a ver, yala, 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 nola, nola, ah, esa no la sabía, bien, carajo, el helicóptero, ese ese viento iba bien, cuando ya terminaron, ahí revienta la puerta, ahí recién revienta la puerta, uy, concha, tranquila, Juana, tranquilo, vecino, tranquilo, carambas, tranquilo, ojalá que nunca te haga esto, porque te va a doler, porque no sabe lo que estoy sintiendo, mi sonrisa podrá borrar el dolor que llevo adentro, me la hiciste, es bien, está bien, y tu mujer, así decías que me amabas, y en mi propia casa, y en mi propia cama, y con mi camisa nueva recién compradito de cumpleaños, te has limpiado, de ahí hablo contigo, tú mi hermano, anda vete, no quiero volverme un asesino, un criminal, anda vete, vete, pero antes que te vayas, deja 50 soles por derecho de cuarto, y tu mujer, y tu mujer, porque sabía bien que la mujer es la tentación, si, parece mentira, señorita, ese hombre que está ahí a tu lado te ama, ese hombre que está ahí contigo te ama, te ama, pero eso no nos quita el derecho de mirar las demás bellezas, no nos quita ese derecho, voy a tocar tres temas del cachudo juvenil, el cachudo casado, y el cachudo que solamente da, da, pero esto no da, pero quiero ver con qué clase de público también lo voy a hacer, somos buenos para reírnos, gracias a los que pagan, a los que no pagan, mira y ahorita me queda media hora, soy el último en trabajar.